¡Gracias! Muy sabroso Tienes con todo Con todo ¿Sí? Ya viviendo aquí en México Estoy aquí desde hace como un año y medio Desde que vine a la gira de Timbiriche ¿Te quedaste aquí? Y me quedé para hacer este disco Y bueno, el disco lo grabé en muy diferentes lados En Argentina, en Estados Unidos, en Londres, en Madrid ¿Por qué no? 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 Porque los productores con los que quería trabajar Estaban en diferentes lados Y fui a perseguirlos Ah, ok Fui a por ellos Y el disco es el resultado de esas colaboraciones De esos viajes Y... Tú estás feliz, ¿no? Porque lo hiciste con los productores que quieres Exacto En todas partes Exacto Un disco... Es algo muy trillado, ¿no? Pero pues sí, un disco muy tuyo ¿A final de cuentas? Sí ¿No? ¿Sabes que lo dicen? Ay, es que este disco es el más... Yo quisiera limpiar el dolor Que mi ausencia en ti dejó Quisiera no ser lo que siempre soy ¿Está bien, corazón? Si esta es la última vez que los dos Ya hemos vencido Es mejor derramar la última gota de olvido Contigo lento Esta vez, corazón, háblanos con la verdad Y el dolor que sea testigo Solo quiero decirte que mi vida a tu lado Sagrada fue y te extrañaré Y sé que es la última vez Tod gets a la última time Doctor Ech Tengo Tod Tod